La Secretaría de Educación de Norte de Santander, a través de la circular número 129, exhortó a los alcaldes, secretarios de planeación y directores de centros educativos rurales para que diligencien prontamente el reporte de información que permite determinar las zonas de difícil acceso de los 39 municipios no certificados del departamento. Para esto se debe diligenciar un formato para realizar el informe que puede descargarse de la página web www.sednortedesantander.gov.co y deberá diligenciarse uno por cada centro educativo. Esta información se convertirá en el insumo que permitirá la elaboración del decreto en el que se definirán las zonas de difícil acceso para la vigencia 2020. De esta manera, los docentes y directivos que elaboran en las sedes priorizadas tendrán derecho a una bonificación especial. De conformidad con la ley, se deben considerar las siguientes situaciones para su definición. Que sea necesaria la utilización de dos o más medios de transporte para un desplazamiento hasta el perímetro urbano. Que no existan vías de comunicación que permitan el tránsito motorizado durante la mayor parte del año lectivo. Y que la prestación del servicio público de transporte terrestre, fluvial o marítimo tenga una sola frecuencia ida o vuelta al día.